Lorenzo Randazzo, ex ministro del interior y transporte, se hizo cargo de esa área luego de la tragedia ferroviaria de 11. Nunca estuvo investigado, no le alcanzaba penalmente la causa. Había cierto cuestionamiento de familiares de víctimas de la tragedia ferroviaria de 11 por la campaña que Randazzo hizo basado en política ferroviaria. Pero más allá de eso, hoy se presentó, declaró como testigo, estuvo más de dos horas, contestó todas las preguntas, las del tribunal, las de las partes, las de la fiscalía. Básicamente se puede resumir con que Florencio Randazzo hizo una defensa a ultranza de su gestión, mencionando cada uno de los logros que hizo de materia ferroviaria y tomando distancia de lo que llamó la gestión anterior. Cuando hablaba de la gestión anterior, estaba refiriéndose al Ministerio de Planificación Federal, que tenía bajo su órbita la Secretaría de Transporte. Hay directivos condenados, como Jaime Esquiabi, exsecretario de esa área de transporte, pero Julio De Vido ahora es el principal imputado en este segundo juicio oral y público. Cuando le preguntaban, bueno, él tomaba distancia, decía que ni bien ingresó o se hizo cargo del área de transporte, vio los trenes bastante mal, cómo funcionaban, el material ferroviario en un estado calamitoso, y que ahí trató de hacer mejoras. No siempre cargando las tintas sobre Julio De Vido, no lo mencionó directamente. Era algo que buscaban las partes porque en todo momento le preguntaban sobre Julio De Vido, sobre por qué se le había dado la concesión a TVA, la firma cuyos directivos tenían a cargo los trenes de las líneas Sarmiento y Mitre, y que le fueron revocados luego de la tragedia de febrero del año 2012, que provocó la pérdida de 51 vidas. Pero lo cierto es que Randazzo dijo además que él, con De Vido, los ocho años que compartió en el gabinete, tuvo muy poca relación, más allá de que era buena, y después dijo, yo no puedo decir que fallaron los controles en la gestión anterior. Más allá de eso, como te decía, él en todo momento defendía su gestión, incluso algunos familiares de víctimas aseguraron que Florencio Randazzo parecía que aún estaba en campaña por cómo defendía las diferentes medidas que fue adoptando en materia ferroviaria, pero no lo nombró directamente a Julio De Vido, sí tomó distancia de la gestión que comandaba el ex superministro y que tenía a cargo la materia ferroviaria. Así que una declaración que se extendió por las varias preguntas que hubieron, también se le preguntó por qué se le quitó la concesión y el fiscal le dijo, ¿fue una decisión del ministro o conjuntamente con la presidenta de la nación? Dijo, fue una decisión del ministro, porque la entonces presidenta de la nación, al momento de elaborar el decreto que revocaba justamente la concesión, estaba intervenida quirúrgicamente. Y explicó los motivos, dijo, es por una conveniencia política, por un convencimiento político en que algunas veces funcionan las cosas mejor en manos del Estado que en manos de privados. Básicamente en eso se resumió el testimonio de Florencio Randazzo en el juicio oral y público por la tragedia ferroviaria 11 y que hoy se reanudó luego del receso judicial de verano. Este año van a haber audiencias como el año pasado todos los miércoles y se calcula que tal vez antes de mitad de año ya habrá veredicto lo que será el segundo por el caso de la tragedia ferroviaria 11, ¿no? Bien, bien.